La historia de las gallinas ponedoras se remonta a miles de años atrás, cuando los humanos comenzaron a domesticar gallinas silvestres en el sureste asiático. A continuación, te presento un breve resumen de la historia de las gallinas ponedoras. 8.000 años atrás, los humanos domesticaron gallinas silvestres en el sureste asiático, lo que marcó el inicio de la cría de gallinas ponedoras. 9.000 años atrás, las gallinas ponedoras se extendieron por Asia y llegaron a Egipto, donde se convirtieron en un símbolo de fertilidad. 2.000 años atrás, los romanos introdujeron gallinas ponedoras en Europa y las criaron para obtener huevos y carne. 10.000 años atrás, los romanos se desarrollaron las primeras razas de gallinas ponedoras especializadas en la producción de huevos, como la Lego. siglo XX, la industria avícola experimentó un crecimiento significativo, y se desarrollaron nuevas razas de gallinas ponedoras más eficientes en la producción de huevos. Actualidad, las gallinas ponedoras son criadas en todo el mundo para obtener huevos y carne, y existen cientos de razas diferentes adaptadas a diversas condiciones climáticas y de producción. A lo largo de la historia, las gallinas ponedoras han sido seleccionadas y criadas para mejorar su producción de huevos, su tamaño, su crumaje y su adaptabilidad a diferentes entornos. Hoy en día, las gallinas ponedoras son una parte importante de la agricultura y la alimentación en todo el mundo. Las gallinas ponedoras son gallinas criadas específicamente para la producción de huevos. A continuación, te presento algunos aspectos importantes sobre las gallinas ponedoras. 1. Razas. Existen varias razas de gallinas ponedoras, como Leghorn, Rhode Island, Barkley McRock, entre otras. 2. Producción de huevos. La cantidad de huevos que produce una gallina ponedora depende de factores como la raza, la alimentación y las condiciones de vida. 3. Alimentación. Las gallinas ponedoras requieren una dieta equilibrada que incluya proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. 4. Condiciones de vida. Las gallinas ponedoras necesitan un ambiente limpio, seguro y con espacio suficiente para moverse. 5. Salud. La salud de las gallinas ponedoras es fundamental para la producción de huevos. Es importante prevenir y tratar enfermedades. 6. Manejo. El manejo adecuado de las gallinas ponedoras incluye la recolección diaria de huevos, la limpieza del gallinero y la verificación de la salud de las aves. 7. Reproducción. Las gallinas ponedoras pueden comenzar a producir huevos a los 18 a 20 semanas de edad y pueden seguir produciendo durante un año o más. Es importante mencionar que existen diferentes sistemas de producción de huevos, como el sistema de jaulas, el sistema de suelo y el sistema de libertad, cada uno con sus ventajas y desventajas. La alimentación de las gallinas ponedoras es fundamental para su salud y producción de huevos. A continuación, te presento algunos aspectos importantes sobre la alimentación de las gallinas ponedoras. 1. Dieta equilibrada. Debe incluir proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. 2. Alimento comercial. Existen alimentos comerciales específicos para gallinas ponedoras que cubren sus necesidades nutricionales. 3. Granos. Los granos como el maíz, trigo y avena pueden ser incluidos en la dieta. 4. Proteínas. Fuentes de proteínas como la soja, el pescado y los insectos pueden ser añadidas. 5. Vitaminas y minerales. Vitaminas A, D, E, K y minerales como calcio, fósforo y potasio son esenciales. 6. Agua fresca. Debe estar disponible en todo momento. 7. Suplementos. Suplementos como la caliza y el óxido de zinc pueden ser necesarios para mantener la salud ósea y la producción de huevos. 8. Evitar sobrealimentación. Puede llevar a problemas de salud y disminuir la producción de huevos. 9. Cambios en la dieta. Deben ser realizados gradualmente para evitar problemas digestivos. Es importante consultar con un veterinario o un nutricionista avícola para determinar la mejor dieta para tus gallinas ponedoras. La salud de las gallinas ponedoras es fundamental para su bienestar y producción de huevos. A continuación, te presento algunos aspectos importantes para mantener la salud de las gallinas ponedoras. 1. Vacunación. Protege contra enfermedades como la gripe avial y la bronquitis infecciosa. 2. Higiene. Mantener el gallinero limpio y desinfectado previene enfermedades. 3. Control de parásitos. Regularmente revisar y controlar parásitos internos y externos. 4. Alimentación balanceada. Proporcionar una dieta equilibrada y nutritiva. 5. Agua fresca. Asegurarse de que el agua esté fresca y limpia en todo momento. 6. Espacio adecuado. Proporcionar espacio suficiente para que las gallinas se muevan y ejerciten. 7. Monitoreo de salud. Regularmente revisar el estado de salud de las gallinas. 8. Tratamiento oportuno. Tratar enfermedades de manera oportuna y efectiva. 9. Prevención de estrés. Reducir el estrés mediante un ambiente tranquilo y predecible. 10. Atención veterinaria. Consultar con un veterinario avícola para obtener consejos y tratamiento. Algunas enfermedades comunes en gallinas ponedoras incluyen. Enfermedades respiratorias. Enfermedades digestivas. Enfermedades infecciosas. Parasitosis. Problemas de metabolismo. Es importante estar atento a los signos de enfermedad, como cambios en el comportamiento, pérdida de apetito, caída de plumas, entre otros. La longevidad de las gallinas ponedoras depende de varios factores, como la raza, las condiciones de vida, la alimentación y la atención veterinaria. En general, las gallinas ponedoras pueden vivir entre 5 a 7 años. Sin embargo, su producción de huevos disminuye con el tiempo. A continuación, te presento algunas etapas de la vida de las gallinas ponedoras. 1. Producción de huevos mínima o nula. Es importante mencionar que algunas razas de gallinas ponedoras pueden vivir más que otras. Por ejemplo, las gallinas Legón pueden vivir hasta 8 años, mientras que las gallinas Rhode Island pueden vivir hasta 6 años. La longevidad de las gallinas ponedoras también depende de factores como la calidad de vida, la alimentación y la atención veterinaria. Proporcionar un ambiente saludable y adecuado puede ayudar a aumentar su longevidad. A continuación, te presento algunas características de las gallinas ponedoras. 1. Raza. Existen diferentes razas de gallinas ponedoras, como Legón, Rhode Island, Bark Climber Croc, entre otras. 2. Tamaño. Varían en tamaño, desde 1.5 kilogramos hasta 3 kilogramos. 3. Plumaje. Pueden tener diferentes colores y patrones de plumaje. 4. Huevo. La producción de huevos es su característica principal, con un promedio de 280 a 300 huevos por año. 5. Temperamento. Suelen ser tranquilas, curiosas y sociales. 6. Alimentación. Necesitan una dieta equilibrada y nutritiva para mantener su producción de huevos. 7. Salud. Requieren atención veterinaria regular para prevenir enfermedades. 8. Esperanza de vida. Viven entre 5 a 7 años. 9. Peso. El peso promedio de las gallinas ponedoras es de 2 kilogramos. 10. Producción de huevos. La producción de huevos comienza a los 18 a 20 semanas de edad. 11. Color de los huevos. El color de los huevos varía según la raza, desde blanco hasta marrón oscuro. 12. Tamaño de los huevos. El tamaño de los huevos varía, desde 50 gramos hasta 70 gramos. 13. Personalidad. Cada gallina tiene su propia personalidad y características únicas. 14. Socialización. Son animales sociales y prefieren vivir en grupos. 15. Actividad. Son activas y necesitan espacio para moverse y ejercitarse. Es importante mencionar que las características pueden variar según la raza y las condiciones de vida de las gallinas ponedoras. A continuación, te presento algunos cuidados importantes para las gallinas ponedoras. 1. Alojamiento. Proporcionar un gallinero seguro, limpio y ventilado. 2. Alimentación. Ofrecer una dieta equilibrada y nutritiva. 3. Agua. Asegurar acceso a agua fresca y limpia en todo momento. 4. Salud. Realizar chequeos regulares y vacunar contra enfermedades. 5. Higiene. Limpiar regularmente el gallinero y eliminar desechos. 6. Espacio. Proporcionar suficiente espacio para que las gallinas se muevan. 7. Protección. Protegerlas de depredadores y condiciones climáticas extremas. 8. Manejo. Manejarlas con cuidado y suavidad para evitar estrés. 9. Monitoreo. Monitorear su salud y producción de huevos regularmente. 10. Atención veterinaria. Proporcionar atención veterinaria cuando sea necesario. 11. Control de parásitos. Controlar regularmente parásitos internos y externos. 12. Aseo. Mantener limpias las áreas de alimentación y agua. 13. Iluminación. Proporcionar luz natural o artificial adecuada. 14. Ventilación. Asegurar una ventilación adecuada en el gallinero. 15. Recolección de huevos. Recoger los huevos regularmente para mantener la higiene y evitar roturas. Recuerda que cada gallina es única, por lo que es importante observar y adaptar los cuidados según las necesidades individuales de tus gallinas ponedoras. Las gallinas ponedoras se comunican entre sí de diversas maneras, incluyendo. 1. Vocalizaciones. Emiten sonidos para expresar hambre, sed, alerta, miedo, dolor o contentamiento. 2. Lenguaje corporal. Utilizan posturas, movimientos y expresiones faciales para comunicarse. 3. Visuales. Utilizan la vista para detectar alimentos, depredadores o compañeras. 4. Olfato. Utilizan el olfato para detectar alimentos y reconocer a otras gallinas. 5. Contacto físico. Se acarician, se lamen y se rozan para mostrar afecto y tranquilidad. 6. Baile de cortejo. Los gallos realizan un baile para atraer a las hembras. 7. Loquín. Las gallinas emiten un sonido de, clock, para comunicarse con sus polluelos. 8. Silbido. Algunas razas de gallinas emiten silbidos para comunicarse. 9. Movimientos de cola. Las gallinas mueven su cola para expresar emociones. 10. Cambios de plumaje. Las gallinas cambian el color o la textura de su plumaje para señalar cambios en su estado emocional o fisiológico. Es importante entender que cada gallina tiene su propia personalidad y forma de comunicarse, por lo que es importante observar y aprender a reconocer sus señales individuales. El comportamiento de las gallinas ponedoras es influenciado por factores como la raza, el entorno, la alimentación y la salud. A continuación, te presento algunos aspectos del comportamiento de las gallinas ponedoras. 1. Actividad diaria. Las gallinas ponedoras son aves diurnas, lo que significa que están activas durante el día y descansan por la noche. 2. Búsqueda de alimento. Pasan gran parte del día buscando alimento, picoteando y raspando. 3. Hábitos de nidación. Las gallinas ponedoras tienen un instinto natural para nidar y poner huevos en un lugar seguro. 4. Socialización. Las gallinas ponedoras son aves sociales y prefieren vivir en grupo. 5. Jerarquía. Establecen una jerarquía dentro del grupo, con gallinas dominantes y sumisas. 6. Comunicación. Se comunican entre sí mediante vocalizaciones, lenguaje corporal y visuales. 7. Baño de polvo. Se bañan en polvo para mantener su plumaje limpio y libre de parásitos. 8. Aseo personal. Se lamen y se arreglan las plumas para mantener su apariencia. 9. Exploración. Exploran su entorno y pueden ser curiosas. 10. Reacción a depredadores. Pueden ser cautelosas y reaccionar rápidamente ante la presencia de depredadores. 11. Reproducción. Las gallinas ponedoras tienen un ciclo reproductivo natural que incluye la ovulación, la anidación y la incubación. 12. Maternidad. Las gallinas ponedoras pueden ser buenas madres y cuidan a sus polluelos. Es importante recordar que cada gallina tiene su propia personalidad y puede exhibir comportamientos individuales. Existen más de 300 razas de gallinas ponedoras, cada una con sus características únicas. A continuación, te presento algunas de las razas más comunes. 1. Leghorn. Originaria de Italia, es conocida por su alta producción de huevos blancos. 2. Rhode Island. Originaria de EE. UU. Es conocida por su producción de huevos marrones. 3. Barn Plymouth Rock. Originaria de EE. UU. Es conocida por su producción de huevos marrones y su plumaje listado. 4. Sussex. Originaria de Inglaterra, es conocida por su producción de huevos crema y su plumaje claro. 5. Marans. Originaria de Francia, es conocida por su producción de huevos marrones oscuros. 6. Ameraucana. Originaria de EE. UU. Es conocida por su producción de huevos azules y verdes. 7. Orpinton. Originaria de Inglaterra, es conocida por su producción de huevos blancos. marrones y su plumaje suave. 8. Golden Comet. Originaria de EE. UU. Es conocida por su producción de huevos marrones y su plumaje dorado. 9. Australorp. Originaria de Australia, es conocida por su producción de huevos marrones y su plumaje negro. 10. Isa Brown. Originaria de Francia, es conocida por su alta producción de huevos marrones. Estas son solo algunas de las muchas razas de gallinas ponedoras que existen. Cada raza tiene sus propias características y ventajas, por lo que es importante elegir la raza adecuada según tus necesidades y preferencias. Las gallinas ponedoras son aves domesticadas que han sido criadas durante miles de años para producir huevos y carne. A continuación, te presento algunas conclusiones importantes sobre las gallinas ponedoras. 1. Importancia económica. Las gallinas ponedoras son una fuente importante de alimento e ingresos para muchas personas en todo el mundo. 2. Diversidad de razas. Existen cientos de razas de gallinas ponedoras, cada una con sus propias características y ventajas. 3. Producción de huevos. Las gallinas ponedoras son capaces de producir huevos de diferentes tamaños, colores y calidad. 4. Cuidado y manejo. Las gallinas ponedoras requieren un cuidado y manejo adecuados para mantener su salud y producción. 5. Comportamiento social. Las gallinas ponedoras son aves sociales que viven en grupo y establecen jerarquías. 6. Comunicación. Las gallinas ponedoras se comunican entre sí mediante vocalizaciones, lenguaje corporal y visuales. 7. Historia. Las gallinas ponedoras han sido domesticadas durante miles de años, y han jugado un papel importante en la historia de la humanidad. 8. Adaptabilidad. Las gallinas ponedoras pueden adaptarse a diferentes climas y entornos. 9. Nutrición. Las gallinas ponedoras requieren una dieta equilibrada y nutritiva para mantener su salud y producción. 10. Bienestar animal. Es importante considerar el bienestar animal al criar gallinas ponedoras, y asegurarse de que tengan un entorno adecuado y sean tratadas con respeto. En resumen, las gallinas ponedoras son aves fascinantes y importantes que requieren cuidado, atención y respeto. 10. 11. 11. 12. 12. 13.